... Rezos de los rebeldes talibanes sentados ahí, lo ven, en esos sillones oficiales, comparando su éxito con el retorno del profeta Mahoma Alameca. En fin, mucha simbología. Su avance a la capital ha sido, desde luego, abrumador en muy pocas semanas, en apenas dos semanas. Ahora la preocupación se extiende por todo el país, aunque Occidente mira a un punto muy concreto, el aeropuerto de la capital, vean. La situación en ese aeropuerto de Kabul es bastante caótica. La información que llega es de miles de civiles que se están acercando, hasta incluso lo veían ahí, a las rampas de despegue. Será uno de los últimos aviones de Estados Unidos que ha salido también en las últimas horas desde la capital de Afganistán. España también ha iniciado, ha acelerado los trámites para repatriar al personal que todavía seguía. De hecho, sigue ahí en ese aeropuerto de Kabul. Y los dos aviones que van a traer ese personal de vuelta a España ya han salido esta mañana desde Zaragoza. Laura Susin. Pues sí, Miguel, esos dos aviones militares ya han salido de Zaragoza, como decías, van camino de Dubái para poder evacuar al personal diplomático, a los españoles y también a los afganos empleados que trabajan desde allí para España. El objetivo es garantizar su seguridad lo antes posible, porque siguen amontonándose miles de extranjeros y de afganos ahí en el aeropuerto de Kabul, donde han fallecido hasta ahora y al menos cinco personas, donde continúan hasta ahora los disparos a todas horas y donde continúan también las avalanchas de gente en las pistas de aterrizaje, en un intento desesperado por huir, por salir del país. Lo que hemos visto es que algunos incluso se cuelgan del exterior de los aviones. Lo que han llegado a hacer es colgarse, agarrarse del motor de algunos aviones y una vez arriba, ya en el aire, han caído al vacío. Es la imagen del caos, de la desesperación, lo que estamos viendo en un país que en menos de diez días ha sido tomado casi por completo, el 90% del país, por los talibanes. Mañana mismo se reúnen los ministros de extranjería de la Unión Europea para tratar la situación, pero por lo pronto, desde aquí, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido al gobierno de España 25 plazas ampliables hasta 100 en un centro de acogida en el de las Caracolas para poder asistir a algunas de las mujeres afanas más perseguidas por los talibanes.